Cada año se unifica la cultura y las costumbres de dos naciones vecinas que se entrelazan para celebrar la independencia de una de estas. Se trata de Costa Rica y Panamá, que para este 15 de septiembre tomarán las pequeñas avenidas de la línea fronteriza para esta celebración patriótica. Los festejos para conmemorar la independencia de Centroamérica se han convertido en parte de una tradición en el sector limítrofe de Paso Canoas. Los actos se programan en el sector de la frontera y permite que dos culturas se entremezclen para presidir la confraternidad ticopanameña, ya sea a través de sus comidas, bebidas y tradiciones culturales. Este 15 de septiembre se rinde tributo a esta inmemorable fecha, que para los centroamericanos representa la transición como pueblos libres e independientes, por lo cual todos los años en esta fecha es común ver bandas y representaciones artísticas en un desfile en esta zona del país, y este 2019 no será la excepción. En la organización de esta celebración participan nacionales y extranjeros, lo que permite la integración de todos los panameños dentro de esta actividad, que se ha constituido una especial oportunidad para compartir con los pueblos vecinos.